El Guaranda Fishing Club, el domingo 15 de agosto, organiza el primer concurso nacional de pesca deportiva 2021. A nombre del grupo de quienes conformamos Guaranda Fishing Club, queremos hacer la cordial invitación a toda la ciudadanía guarandeña a ser partícipes del primer concurso de pesca deportiva de truchas que se llevará a cabo el día 15 de agosto del presente año. Contará con distintas categorías, las cuales son hombres con un valor de 20 dólares para su inscripción, mujeres 10 dólares y niños 5 dólares. Esta competición que se realizará en el sector natural El Troje, tiene el objetivo de promocionar el turismo y convertir en una práctica común que aleje momentáneamente del estrés y la cotidianidad de la ciudad. El objetivo de este evento es tratar de hacer conocer a todas las personas los lugares naturales y centros turísticos que posee nuestra provincia y la ciudad de Guaranda. También tiene el objetivo de hacer concientizar a las personas de cuidar mucho más el medio ambiente y los recursos naturales que poseemos, en este caso los ríos y los animales que habitan en el mismo, en este caso las truchas. Horas antes del concurso, los organizadores liberarán 600 truchas de distintos tamaños en el torrente del río Salinas con el propósito de garantizar el evento. Se soltarán 600 truchas, 4 truchas madres. Tendremos 3 categorías, hombres, mujeres y niños. La manera de premiación para los participantes será el primer lugar para el participante que realice la captura de la trucha madre de mayor tamaño. El segundo lugar para el participante que contenga el mayor número de capturas de trucha. Y el tercer lugar para el participante que realice la captura de la trucha nativa del río. Es decir, la trucha que ya se encuentra habitando en este río. En caso de que no se realice la captura tanto de la trucha madre como de la trucha nativa, pues los tres lugares se premiarán prácticamente por el número de capturas de cada participante y son 300 dólares que se entregarán en premios económicos para los tres lugares de cada categoría. La cordial invitación está hecha para los amantes de la pesca deportiva, así como a la ciudadanía, que además de distraerse y relajarse, puede conocer los encantos naturales que tiene el Cantón Guaranda. Y pues lo hemos visto como parte fundamental incentivar nosotros también aquí en la provincia, que tenemos todos los recursos naturales para poner en práctica este deporte y así realizarlo y que conozcan mucho más a nuestra provincia. Con cámaras de Diego Armando Chiluiza, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV, Canal 25.